Jesús subió a un monte a orar. Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Súbitamente aparecieron dos hombres conversando con Él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso. Cumplirás el propósito de Dios. Morirás en Jerusalén. Cuando se iban, Pedro le dijo a Jesús, Mientras hablaba, una nube los envolvió en su sombra y tuvieron miedo. Y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Mientras sonaba la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y a nadie contaron por entonces nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, los discípulos de Jesús que dudaban y que estaban llenos de miedo, ahora les son dirigidas unas palabras que son una clara revelación del Padre acerca de quién es Jesús. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Jesús está en medio de Moisés, que representa la ley, y de Elías, que representa a los profetas. Es decir, Él es el Mesías, el escogido, el centro y el modelo a seguir. Ahora, al que hay que escuchar y al que hay que seguir es a Jesús, quien ha venido para darle plenitud a la ley y a los profetas. La transfiguración, podemos decir que es como un anticipo de la gloria de la resurrección, y da un significado positivo a la misma muerte en la cruz. Jesús muere para entrar en la luz de la resurrección. Vale la pena seguir a Jesús, nos dice la transfiguración, porque también nosotros participaremos de esta transfiguración. Mis queridos hermanos, el cristiano debe saber que la transfiguración de su vida es posible solamente a la luz y ameante de la oración, y en el ejercicio de escuchar a Jesús desde el corazón, pues sólo de Dios nos viene la fuerza para transformar también nuestra vida. Mis queridos hermanos, este pasaje de la transfiguración nos invita a poner la mirada en Jesús y a escucharlo. Ahora más que nunca, hemos de poner la mirada en Jesús, que nos llama a enfrentar la vida, las crisis, las enfermedades, los problemas y los conflictos con un nuevo rostro. Es escuchando a Jesús que transfiguraremos nuestras enfermedades, nuestros problemas y también nuestros éxitos. Seamos felices transfigurando nuestros corazones, nuestra vida toda en la escucha del Señor Jesús. Que Dios les bendiga.